Sí, tuvimos un fin de semana bastante movido. El viernes fuimos al Clásico en San Justino, estuvimos en las dos entradas, recaudando alimentos para lucecitas. La verdad que nos sorprendió mucho la colaboración de la gente, porque por ahí uno no está acostumbrado a transitar esos espacios como lucecitas y ver cómo la gente reacciona, pero estamos súper sorprendidos y contentos porque se recaudó mucho. Sin lugar a dudas, esto ayuda en un comienzo de año, que debe ser una cuota de pulmón de aire para ustedes en este comienzo del 2020. Sí, a nosotros nos ayuda mucho porque cuando tenemos el lunes que comienzan los chicos y tenemos una gran cantidad de chicos por día, el consumo es mucho. Son entre 15 y 20 litros de leche más o menos por día, entonces eso es mucho y esto nos ayuda un montón para empezar el año. Bueno, esto va a estar exclusivamente destinado para la copa de leche. Digo, ustedes continúan con la copa de leche, prácticamente no la terminan en ninguna parte del año y esto, bueno, es enteramente volcado para ellos. Sí, es todo para eso, como siempre nosotros tenemos la copa de leche en contraturno de la escuela, la mañana y a la tarde, de lunes a viernes, no se cortó en vacaciones, pero bueno, ahora sí los chicos se tienen que volver a inscribir, ya están abiertas las inscripciones para todos aquellos que quieran ir, de lunes a viernes de 8 a 11 en lucecitas. Ahí están las chicas, le toman los datos, tienen que ir con fotocopia del documento del chico, si es nuevo, si vienen de años anteriores se tienen que inscribir de nuevo, pero sin llevar la fotocopia porque ya las tenemos. Y del padre, madre o tutor, de quien sea responsable del niño. Y bueno, las edades son de 4 a 12 años, edad escolar, primaria y primeras infancias. Y bueno, eso, pueden acercarse. También estuvimos el sábado en los cursos que organizó la MUNI, tuvimos nuestro buffet como todos los años y también nos fue muy bien. Qué bueno, qué bueno. Y es por eso el agradecimiento a la comunidad entera, digo, porque de una u otra forma todos fuimos parte de un beneficio que ha sido realmente muy posible. Sí, la verdad que sí. Por suerte siempre que nos convocan desde la MUNI, nosotros estamos siempre a disposición, la gente se suma mucho en cada evento y sí, agradecemos a todos. Déjame recordarte las actividades que vamos a tener próximamente. El 20 de marzo vamos a tener la presentación de la revista, así que ya les va a llegar la invitación particular, pero invito ya a todos los que quieran ir. ¿Dónde se va a hacer? En Lucecitas también. Sí, sí. Así que entonces pueden conocer también lo que es Lucecitas, aquel que no conoce todavía. Siempre las puertas están abiertas a quien quiera sumarse, que se sume. ¡Tunos días! Lucecitas también. Twentycitas también. Lucecitas ¡H sino que habla aquí con ellos! ¡H sino que también hagan aquí con ellos! Un ultiamo que explicamos mucho tiempo.